hola que tal muy buenas tardes nos encontramos en el centro de luvianos hoy 5 de enero del año 2019 y estamos aquí en pleno centro de luvianos a la base del pino navideño que se adornó aquí en luvianos justo frente a los arcos y también a un costado el palacio municipal de luvianos y estamos aquí porque el día de hoy en un rato más esto se va a poner a reventar ya que este es el tianguis el lugar donde se están poniendo o se pusieron bastantes puestos para que se vengan a compartir los reyes magos desde mamilas zapatitos diferentes juguetes y esto es lo que se tiene ropa por el otro lado más ropa y juguetes bastantes juguetes miren este es el pleno centro de luvianos vamos pasándolos para que en cuanto lo vean en un ratito más cuando lo subamos ya cuando vengan los reyes magos ya sepan más o menos a dónde van a llegar a escoger su juguete que le van a llevar a los niños y hay de todo de todo hay incluyendo miren miren lo que ya muy poco se ve lo que ya casi no piden los niños los tradicionales juguetes miren esto nos llamó bastante la atención lo de maderita los carros de madera valeros yoyos toma todo miren las planchitas de madera los corta fotografías arreglos ahorita vamos redondeando alrededor del kiosco del kiosco aquí en luvianos y bueno como todavía es cinco las roscas de reyes no podrían hacer falta miren bastantes juguetes la maestra juanita acá miren le gusta trabajar con los niños pues vino a vender juguetes para los niños más juguetes y algunos reyes vagos que ya se vinieron más temprano ya andan escogiendo y ahora en estos momentos estamos frente a la iglesia aquí en luvianos y bastante juguete miren por donde le busques juguetes juguetes y más juguetes gracias 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 hasta ropa interior miren gracias hay de todo playeritas bolsas que tal se ha vendido amparo hay poquito porque no hay gente al ratito al ratito se les hizo tarde a los reyes empiezan a llegar los reyes a comprar empiezan que han Bürger no hay que Hosenton que buenos días los reyes que un reyes que les duele humana ab TOP hay un reyes que los reyes que la convencida Maestra, ellos de este lado, acá con sus puestos, tradicionales con sus puestos aquí. Año con año, ¿verdad, maestra? Así es. Haciendo tradición. Que salgan a los reyes, que vengan a comprar aquí. Ahorita van a llegar. La maestra Elizabeth también. Mayo. Mayo. Es el que cuida. Que no vaya a haber reyes que por ahí se... Se lo lleven de gorra. El profe Goyo también acá. ¿Qué tal ha vendido, profe? Muy bien, muy bien. ¿Se ha vendido ahorita? Excelente. Bueno. Ahorita llegan los demás. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Ropa, ropa Bicicletas Diferentes tamaños Para niño, niña Pelotas Y ropa por este lado también ¿Qué tal se ha vendido, mija? Todavía no salen todos los reyes Pero en un ratito se va a llenar Esto va a estar llenísimo Estamos llegando al área donde hay ropita Algunos todavía están sacando Más mercancía Y para los reyes magos Que por ahí vengan con hambre Hasta maruchas hay aquí Ropa Y ahorita estamos, fíjense El pino Y ya les dimos la vuelta Completa, el pino Con el nacimiento Y el palacio municipal de fondo Pero vamos a rematar acá Roscas de reyes ¿Qué, maestra? Subillaga ¿Cuántos años haciéndolos, maestra? Seis años ¿Seis años ya? Seis años Muy ricas roscas, eh Muy ricas ¿De qué sabor las...? Son roscas hechas a mano Se baten a mano Y son con pura fruta natural Decoradas con pura fruta natural Saborizantes naturales Este, tipo panqué Roscas tipo panqué Muy ricas Muy ricas Bueno, así les vamos a enfocar algunas Tipo panqué Estas son, eh De muchos sabores Sabor nuez Sabor piña con coco Sabor naranja Piña con coco Naranja Cainilla Almendra Bueno, miren Y con esta toma Vamos a cerrar el video Donde se ve la rosca de reyes El árbol de navidad Y al fondo El palacio municipal Y a nuestra izquierda Un poquito La iglesia de luvianos Este es el mercado Que se forma Año con año Aquí en la plaza de luvianos Para que se vengan a surtir Los reyes magos Reportaje Para Calentana Lubimix